Hola amigos, soy CryptoMarie y hace un poquito en todo. Feliz Navidad y prospero un año nuevo. Hoy, ¿cómo está el criptomercado? Tenemos a Bitcoin a $16,000, $964. Y está a 0.18%, está subiendo en precio. Ethereum está a $1,234 y 0.06% está subiendo. ADA que es cada $0.26 y está bajando en precio. Y Solana está a $12, está también bajando en precio que es 2.36%. Y BNB que es Binance está a $248, está bajando a 0.45%. Y los 10 top ganadores por hoy es RARE está a 30%, está subiendo. F-O-R-T-H, 8% está subiendo. R-A-D, 8% está subiendo. M-U-R-T-I, 7% está subiendo. A-M-P, 6% está subiendo. T-R-U, 5% está subiendo. R-A-D-A, 5% está subiendo. R-R-C, 5% está subiendo. P-G-A-R-A, 4% está subiendo. Esos son los 10 ganadores por hoy por Crypto.com. Y los 10 ganadores por hoy son M-X-C, A-R, R-E-N, R-S-R, M-A-S-H, K-A-V-A, B-A-K-E, A-R-K, O-P-D-E-R-C-S-O-L. Solana, Solana es una criptomoneda que costaba $250, casi $300. Y ahora está en liquidación y está a $12. No es consejo financiero, pero hoy estamos en algo que se llama bear market en inglés. Que las modernas están en liquidación. El año pasado, el criptomercado, las modernas estaban en precio cara y ahora todos están bajando en precio. Es cuando la gente debería comprar. No es consejo financiero, es cuando la gente no compra. Y cuando las modernas están subiendo, es cuando la gente corriendo, comprando en precio cara. Una cosa que para mí no entiendo, de verdad no entiendo. No es consejo financiero. Siempre haga sus estudios. Siempre averiguar qué modernas deberías comprar antes de comprarlo. Y hay algo que se llama haga tu diligencia. Do your own due diligence. Your own research. Haga tus estudios, tu diligencia antes de comprar cualquier moneda. En el stock market también hay muchas, muchas liquidaciones. Tesla está ahora a $125, que es muy, muy barato. Amazon a $84. Y Google y Apple. Ay, Dios mío. Tanta liquidación. Tanta liquidación que la gente debería comprar ahora. Hay algo que en inglés dicen, millonarios y billonarios se hacen ahora cuando el mercado está muy mal, está en rojo, las monedas, los stock market están a bajo precio. Y cuando uno lo compra ahora, lo deje por un tiempito, cuando sube, cuando uno lo vende. Y así gana, ¿no? Así gana. Y otra cosa quería decirle, no vamos a hacer algo diferente el año que viene, ¿no? No vamos a cambiar la vida. No vamos a hacer un poquito más ejercicio. Comer mejor. No comer tan tarde. Hacer algo diferente. No hagas lo mismo lo que hicimos el año pasado. O este año todavía estamos en este año. No repite los errores que hicimos el año, en este año. El año que va a venir, no vamos a hacer algo diferente. No vamos a hacer más ejercicio. No vamos a comer cosas más saludables. No vamos a ir al doctor más a menudo para chequear, para ver cómo está el azúcar, cómo está el colesterol, la tensión, si es alto, si es bajo, si está bien todo. Porque investir es bueno, pero si uno no está saludable para ver cuando el mercado devuelve en el bullish run market, cuando uno va a ver que las monedas van a subir en precio, que el stock market va a subir en precio. En 2008, Tesla también estaba a 300 dólares y la gente compran, compran y al año pasado la gente vende y hay gente que deberá ganar mucho dinero, mucho dinero. Es lo mismo que van a pasar este año, que todo está en liquidación. Y uno debería hacer sus estudios, su diligencia, antes de comprar cualquier stock o cripto. Pero es posible que uno pueda salir de vivir cheque a cheque. Si no trabaja, no puede ganar la vida. No, ese es algo, es un mito para mí que si uno no trabaja, no puede vivir, no puede hacer nada. Si uno trabaja ahora, y investir un poquito, poco a poco, y haga tu portfolio, cada dos semanas cuando cobra, pagas los biles primero, pon comida en la refri para los niños, compra lo que es necesario. No compra cosas que ya tiene, como zapatos, ropas, ya si tiene demasiado, para qué comprar más, ¿me entiende? Entonces, compra lo que necesita para sobrevivir la ola y investir un poquito cada dos semanas. Y así va a ver cuando regresemos en el bull run market, cuando las monedas, cuando el stock market ya viene a normal. Cuando las monedas ya suben en el precio, cuando el stock market regrese a cosas regulares como el año pasado. Así uno puede ganar mucho dinero. Feliz año nuevo. Feliz la Navidad. Que Dios te bendiga. Que Dios te da mucha salud. Que Dios te da mucho dinero el año que viene. Que uno investir más, poner un poquito más dinero en el market, en el supermercado de criptomonedas o en el stock market. O en el, ¿cómo se llama? En el real estate. Nadie, nadie puede ganar la vida, puede ser milionario sin invertir en algo. Que sea real estate, que sea stock market, que sea cripto. Yo sé que cripto es algo nuevo, que es algo que la gente todavía no entiende. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Cómo usarlo? Pero hay manera de educarse. Yo estoy ahora leyendo libros en español, en francés, en criol, para educarme más sobre criptomonedas. También ustedes lo pueden hacer. Bajen a Amazon y compren libros para saber qué es cripto. Y cómo uno puede sobrevivir investiendo en cripto sin que tiene que trabajar por 20 años, 25, 30 años. Y cuando es el tiempo para retirarse, el trabajo te bota y no hay dónde vivir, no tiene con qué vivir. Investir un poquito, ganar la vida y es un futuro, por cierto. ¿Me entiende? Entonces, ya como yo le dije, como lo ha dicho antes, que cripto es algo nuevo. Cripto es el futuro dinero digital. Uno puede aprender, uno puede suscríbete en diferentes youtubers. No tiene que ser solo yo. Hay mucha gente, hay otros youtubers que hablan en español, en inglés, que uno puede aprender. Y así uno va aprendiendo qué es cripto, qué es el stock market, qué es el real estate. Y pon su dinero ahí. No deja todo en el banco. El banco no te da nada. Solo 0.1, que es casi nada. El banco coge tu dinero y da loan a otra persona. Y no gana nada, nada para ti, nada para ti. Así que, ay, gracias por todo. Suscríbete, deja un comentario y que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Y haz tu estudio, tu urigencia y compra. Ahora todo es barato. Todo ahora puede comprar por un billón de tonic, tectonic. Tú lo puedes comprar por $89 dólares. Y cuando el mercado devuelve en bull run market, cuando llegue a un centavo, es $10 millones de dólares. Ahora es el tiempo para comprar. Es el tiempo para educarse, para saber qué es cripto. Y para qué cripto es. Dónde uno puede usarlo. Y de veras, cripto es el futuro. Haz tu estudio. Suscríbete y deja un comentario. Crypto Marie, ella hace un poquito en todo. Adiós, suscríbete.